5 Ingredientes que debes dejar de consumir ya Revisa las etiquetas de los productos que vayas a comprar cuando vayas al supermercado y si contiene alguno de estos ingredientes, procura evitarlos en la medida de lo posible. Primero, el azúcar. Debe ser consumida sólo la que contiene la fruta, pues la fibra que contiene ayuda a que el cuerpo la absorba más despacio y así evita los picos de glucosa y, por tanto, de insulina en la sangre. Segundo, sirope de maíz alto en fructosa. Es peor que el azúcar. Bloquea la función de la leptina, que es la sustancia encargada de enviarle un mensaje al cerebro que te indica Estoy satisfecho. Ya no comas más. Este sirope contribuirá a que consumas en esa misma comida 100 calorías más de las que hubieras ingerido si no estuviera presente este ingrediente. Tercero, harina enriquecida. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace la industria de alimentos es que le quitan a la harina salvado y el germen, las partes del trigo que contienen las vitaminas y los minerales, y luego la enriquecen para que no quede tan mala. El problema es que la absorción, en vez de ser un proceso lento, con el que consigues energía de forma constante, tu cuerpo procesa la harina enriquecida muy rápidamente, produciendo un pico de azúcar en sangre. En lugar de esta, intenta escoger harina de granos enteros o integral. Recuerda, los carbohidratos simples, azúcares, harinas, etc., causan adicción y despiertan ansiedad por tomar más carbohidratos, contribuyendo al aumento de peso. Cuarto, grasas saturadas. Es grasa de origen animal. Esta grasa se mantiene sólida a la temperatura ambiente y se conserva muy bien, por eso se utiliza tanto. En vez de eso, utiliza aceites vegetales, como el de oliva. Este debe conservarse en un lugar donde no le dé la luz del sol o esté expuesto a temperaturas extremas, pues pierde sus propiedades. Quinto, aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Muchas compañías le agregan hidrógeno a los aceites saludables para conservarlos y que dure más tiempo. El problema es que el aceite vegetal parcialmente hidrogenado crea grasas trans, una substancia que se sabe que incrementa el riesgo de afecciones cardíacas. En noviembre de 2013, la FDA decidió prohibir el uso de grasas trans en alimentos debido a sus negativos efectos en la salud. Pero habrá un periodo de tiempo antes de que estas grasas malas para la salud sean completamente eliminadas del sistema de alimentos. Si el vídeo os ha gustado o simplemente os ha parecido interesante, deditos arriba y no olvidéis compartir. No olvidéis suscribiros al canal. Ah, por cierto, también tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Os dejo los enlaces por aquí abajo. Y eso es todo. Muchísimas gracias por ver mi vídeo. ¡Hasta la próxima!